Antes que te vayas baby dame otro chupo Tu boca y tus ojos me tienen hecho un complot Si tu quieres paro el tiempo con mi hublo Dime que ahora dice tu reloj bebe Ese culo llena un cholis Me diga que no puedo estar Sin besar a su hija ni un segundo mas La boca se me seca y todo me va mal Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás Y es algo tan absurdo que no sepa ver Que sea bellaca que esta poseida Amante a mi bicho y a cosas prohibidas Yo te hice venir eso no se te olvida El pacto de nosotros te por vida La mas dura de la urba y a mi no Se que parezco como todo fue un viejo Pero la noche anterior el paulito se paso Ahora si que estoy destroyando muerto de sueño Ni siquiera tengo fuerza